¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una nueva partidita de los Juegos del Hambre Estamos en un mapa llamado Villague, y bueno, vamos allá, Alejandro, salimos por detrás Vale, tengo espada, comida, venga, vámonos, por detrás Espera, espera, que estoy pillando armas Vale, tú pilla, tú pilla, venga, yo tengo una espada de madera que viene bien para empezar Yo también tengo otra Venga, pues ya sabes, por este río, ¿me estás siguiendo? ¿me ves? Sí, sí Venga, pues perfecto, venga, avanzamos, a ver Y tengo arco y 10 flechas, esto no puede salir una buena jugada con el arco Venga, te propongo un plan, tú buscas dentro de la casa Madre mía, tú buscas dentro de la casa Sí, 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 yo busco todos los cofres que hay por aquí, por la zona Vale, y yo busco por los alrededores, ¿vale? A ver los posibles cofres que pueda haber Tengo un hacha de iron Tengo una pechera de diamante De diamante, no, perdón, de... de iron Que te persigue uno por detrás, Alfredo Vale, vale, espérate, sorpresa Uy, chaval, enchúfale, enchúfale Venga, ya está, déjale que huya Oh, no, yo quiero sus pantalones Ah, venga, venga, quédate con sus pantalones A ver, a ver Toma La técnica del enderpearl He salido justo detrás suyo Vale A ver, tenemos algo que podemos compartir ¿Tú tienes flechas para mí? Eh, tengo un arco yo con flechas Tengo Eh, ¿qué neces...? Toma No, ¿qué neces...? Estamos aquí un poco... Pantalones A ver, venga, me lo pongo, venga, continuamos Allá hay un cofre Que no me acuerdo si lo cogí todo Porque estaba en plan... Se lo cargará, ¿eh, o no? No se lo cargará Mira, que voy a entrar a la casa Que al final no he entrado por matar a ese tío Vale Que me ha salido mejor, ¿eh, tú? Sí, sí, yo estoy... Vale, aquí hay otro cofre Una espada de piedra Yo tengo un hacha de iron Una... Una espada de... De hierro acabo de conseguir Aquí hay otro cofre A ver qué tenemos Vale Tengo 19 flechas Perfecto, ya puedo utilizar mi arco 19 flechas y he conseguido comida A ver qué hay aquí dentro Vale Una pechera de hierro para ti Y comida saco Tengo mucha comida Sí, había dos pecheras Eh, tenía yo una de otro cofre que cogí Y ahora he encontrado otra ¿Dónde estás? Vuelve a la caseta, rápido Que como nos venga... No sé si esta eres tú ¿Tú estás en la caseta? Tengo unos pantalones de diamante Eres tú, eres tú, eres tú Nos vemos Espera Ahí, venga ¿Me ves tú? No te muevas, no te muevas Que te he perdido Aquí estoy detrás tuyo Toma Toma Yo también tengo... Tengo unas botas de estas Que son mejores Ah, vale, venga, perfecto Hombre, mejor es que... Que no tenía nada, básicamente Eh, quién cofre Venga, vamos Avanzamos Voy a tirar cosas Mira lo que tengo Tengo espada de ahí Voy a tirar las cacas Vale A ver en esta estructura que hay Voy a verlo A ver si necesito ayuda Ah, esto es el centro Que le eche Y al tío que me he cargado Tenía poción Una poción de rapidez Pues en caso de emergencia ¡Bum! Y se las corre Otro que la palma Voy a buscar pelea, ¿vale? Y yo te escucho muy mal, eh Se te laguea A mí, sí Es que hoy me va a super lag A ver No sé por qué Todos los servidores Pero no, es el Skype A ver Si te escucho mal No, sí, también me va a cubecrack mal Por eso Ni caguin Alejandro ¿Ahora? Te iba a romper la tila araña No se puede romper Creo que es la tila araña Sí, sí, sí Pero pegas como un bajón Para abajo A ver Yo no veo a gente, eh Estamos aquí en plan dando vueltas Y quedan ocho personas O sea Acá hay un cofre Vale, pues píllalo O sea, seis personas ajenas a nosotros A ver si hay cosas aquí ¿Dónde está? Los veo, los veo, los veo En la infraestructura Yo no lo veo No estoy al lado tuyo ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Estoy en el centro Vete al centro Corre Vale, ya te veo, ya te veo ¿Verdad? Que no te quito Me quedo quieto Venga Ven por aquí, ven por aquí He visto dos tags ¡Míralo! Pégale Venga, creo que me lo cargo yo Venga Venga Cuidado, buena Vale Cuidado Me lo has pangado tú Que no nos venga ¡Eh! ¡Que viene otro! Madre mía Déjame, que yo tengo espada de ahí ¡Oh! Que te pega a ti Estamos rompiendo más hierba Que otra cosa, ¿sabes? Venga Esto tiene que pillar Ahí estamos, venga ¡Qué buena! A ver En tío no veía nada Estas botas ¡Uy! Esto te lo llevaba a ti Toma A ver, ¿qué más? ¿Tú no tienes botas? ¡Uy! ¡Bastucho cheto! Toma, toma Te la devuelvo Te la he dado en plan Para compartir, chaval Voy ahí Iba a tu lucheto, chaval A ver Te iba a dar una pechera Pero se ve que ya tienes Sí, sí, sí Ya tengo una pechera Bastante interesante Hombre, no tanto como la tuya, ¿no? Pero Ya Yo es que tengo pantalones Y pechera de diamante A ver Para que te haga una idea En cinco minutos Empieza la de Azmach Así que Vamos a intentar Encontrarlo antes de que empiece Porque ahí la podemos liar Porque se forma un buca Aquí la de Azmach Además, vine perfecto Con el kit del vampiro Matar a alguien Nada más Cuando vaya a venir la de Azmach Recupera toda la vida Voy a comer, mira Se me había olvidado comer Fíjate tú A ver, mira ¿Me estabas siguiendo O estaba andando yo En plan a la deriva? Eh, no te estaba siguiendo Uh, acabo de ver un cofre Encima de un pino Voy a intentar llegar a él Y ya de paso A ver si nos encontramos Estoy en una especie De mansión gigante Creo que ya sé cuál es A ver, a ver Llego, llego Hop Aquí Eh, te veo, te veo, te veo Vente No, pero no estaba Dentro de la mansión Vente No, no estaba dentro He dicho que nos reuníamos allí A ver, vamos a subir A una montaña Que hay aquí arriba A ver qué tal Que puede que haya gente escondida Me refiero Lo digo por eso A ver ¿La ves? Aquí hay uno Ya, tío Déjame que le intimido Nada más que con las pecheras De diamante Venga A por ahí Venga Tengo un arco Así que Yo también tengo con 10 flechas Yo 19 me parece No vaya uno Te va a hacer Un bucaque Huye, huye, huye Bukaque, bucaque, bucaque, bucaque Buena esa Sí, sí, sí Mira mi pechero ¿Te gusta? Qué buena, chaval Me ha salvado la vida Alfredo No sé si esta espada Te va a resultar mejor Tengo una Zanahoria de fuego Me la voy a comer Toma, Alfredo Es un poquito mejor Que tu espada Sí A ver Afilado Esto hace 5,25 Bueno, sí Lo malo es que me parece Que esta se rompe muy pronto Alfredo, toma Esto te va a gustar, eh Esto me va a gustar A ver Que me enseña Uy Ya va a full iron Madre mía Que voy full iron En los juegos del hambre ¿Cuántas peces? Ah, yo tengo Una más Nada, que de vida Estoy chungo No, lo siguiente Estoy atrás carada Estoy ahora En plan recuperando vida Y el tío se ha cagado Cuando me ha visto, eh Lo he visto ahí Que me parece que no ha hecho Ni shifting O sea, que imagínate Que se estaba cagado Ya está Pues nada Que quedamos tres Queda uno Toma, toma, toma Rápido Quédate quieto Te la bebes Y en la vez más vas pita Venga, venga, venga A correr Pillo Ya está, chaval Hostia Que tío, que tengo Ah Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido Hostia, tío Me habías dejado Tres corazones Me cago en todo, chaval Ha salido buena, eh Victoria para Alejandro Y bueno, chavales Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este super vídeo De los juegos del hambre Como siempre Like, like Suscribiros Like, like Por favor, like Y bueno, nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego, chavales Puta like